¿Conoces Naturalert? Naturalert es una aplicación de ciencia ciudadana que permite a miles de voluntarios registrar las amenazas que afectan a la biodiversidad. Estas amenazas están íntimamente relacionadas con las tendencias de las poblaciones de aves, por lo que es crucial conocer su presión para poder intervenir a tiempo y revertir sus consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Naturalert permite subir y compartir tanto en la aplicación móvil como en la web aquellas amenazas que se producen en el campo. ¿Conoces amenazas que afecten a nuestras especies y sus hábitats? Estas amenazas son muy variables. Intensificación agrícola, producción energética, molestias humanas, especies invasoras y el cambio climático entre otras. ¿Cómo podemos contribuir? Tanto con tu móvil, directamente desde el campo, o desde un ordenador en tu casa, puedes añadir y compartir las amenazas que afectan a las poblaciones de aves y a la biodiversidad en general. Su funcionamiento es muy simple. Tan solo hay que ubicar la amenaza sobre el mapa, tomar una foto o un vídeo y responder a unas breves preguntas sobre el tipo de amenaza. Además, un equipo de revisores formado por expertos de cada IVA comprobará los datos recibidos para garantizar la calidad y coherencia. Naturalert también permite realizar informes online para conocer el estado de conservación de las IVA, a áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad a partir de tres variables, la presión de las amenazas, el estado de las IVA y las acciones llevadas a cabo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos conocer el estado de conservación de nuestras IVA. Así, diseñaremos mejores estrategias de conservación para trabajar con las administraciones y reaccionar ante las amenazas más urgentes. ¿Quieres ser parte de nuestro equipo de voluntarios? Necesitamos personas comprometidas con la biodiversidad y que sueñen con un futuro más sostenible para todos. Únete al movimiento.